¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más y una nueva semana a 8 Magazine. Comenzamos hablando del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra, se conmemora cada 6 de octubre y que en esta ocasión se ha centrado en el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. Luego les contamos más detalles. Además, les vamos a invitar a los conciertos del ciclo de la Asociación Correa de Araujo, de Amigos del Órgano de Segovia, que se extiende hasta el mes de diciembre. Luego les contamos cómo pueden participar para que se apunten también en el calendario las fechas de estos conciertos. Repasaremos los principales temas del fin de semana, que han pasado pocas cosas, desde luego estos pasados días y mucho más. Arrancamos enseguida un anuncio y empezamos. ¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa. Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Pues vamos a comenzar y lo hacemos contándoles que cada 6 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En esta ocasión se ha centrado en el envejecimiento como desafío de las personas con parálisis cerebral y, por supuesto, de sus familias. Nos acompaña esta noche Paula García, ella es trabajadora de Aspace, Segovia. Paula, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, un placer. Bueno, cada 6 de octubre, decíamos antes, es una fecha especial para vosotros. Es un día de reivindicación, por supuesto, pero también para que de nuevo se refleje en la sociedad esta existencia de las personas con parálisis cerebral y, en este caso, sobre todo, en un desafío, en un reto, que es el envejecimiento. Correcto. El abordaje que se ha decidido hacer este año para este día es tratar el asunto del envejecimiento en estas personas con parálisis cerebral porque, generalmente, se las ve solo a través de su discapacidad, de su parálisis cerebral, pero las necesidades que tienen estas personas, como el resto de personas, no son las mismas a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que se hace es, bueno, pues un poco un llamamiento a que se estudie de una forma más específica de este periodo de su vida y se les puedan prestar las atenciones que necesitan, que no serán las mismas que al principio. Claro. Además, nos encontramos con un envejecimiento temprano, ¿no? Las personas con parálisis cerebral, según ASPACE, empieza a partir de los 35 años, ¿no? Se empiezan a notar esos primeros síntomas. Exacto. A partir de los 35 ya se empiezan a ver estos síntomas de envejecimiento y, bueno, se prevé que en cuestión de 10 años se haya multiplicado por 3, lo que tenemos ahora mismo. Madre mía. Con lo cual, bueno, pues creemos que es un asunto que requiere de atención inmediata para que no nos pille luego por sorpresa. Claro. Decíamos, comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que al final los trabajadores y trabajadoras de ASPACE que estáis en contacto todo el tiempo con esas personas, ¿no? Con los pacientes, los usuarios y también con sus familias, sois los primeros que notáis esos signos, primeros signos de envejecimiento. Con lo cual, sois los primeros que podéis actuar de manera más rápida. Exacto. Una de las demandas que hacemos es una mayor comunicación con, bueno, con los servicios, con todos los servicios en general, pero bueno, en este caso hablaríamos de geriatría, porque al final es como dices, ¿no? Nosotros estamos diariamente con ellos y vemos esa aparición temprana de estos síntomas y podemos dar aviso para que se actúe desde la sanidad, pues de una forma adecuada y se responda a tiempo. A tiempo. ¿Cómo lo notáis? ¿Cuáles serían algunos de sus primeros síntomas, Paula? Bueno, esto es cuestión muy de terapeutas, ¿no? Ellos pues van viendo que van teniendo afectaciones de diferentes naturalezas porque es un abanico amplísimo y claro, como conocen el historial del paciente o del usuario en este caso desde el principio, pues están viendo que de repente hay más deterioro cognitivo o pérdida de movilidad o otro tipo de capacidad a nivel de logopedia. Tampoco te puedo explicar muy bien porque claro, yo no soy terapeuta, pero al estar diariamente con ellos, pues las terapeutas enseguida ven que está pasando algo, ¿no? Y esa detección precoz ayuda también a que ese deterioro sea más lento, ¿no? En el tiempo. Y ayuda a mejorar su calidad de vida, que al final es de lo que se trata. Que el tiempo que están aquí estén lo mejor posible, con la mayor dignidad posible y con la mayor calidad de vida posible. Entonces, bueno, pues como a cualquiera de nosotros, ¿no? Claro que sí. Bueno, hacéis varias peticiones desde Aspace España, ¿no? Veíamos que haya más opciones residenciales. Ahora mismo, y esto conecta un poquito con Segovia, ¿no? Con ese centro de día que lleváis tiempo pidiendo y que va a repercutir precisamente en lo que hablábamos, ¿no? En una mejor asistencia de los usuarios. Claro, nosotros estamos a punto ya de, bueno, estamos esperando luz verde del ayuntamiento para poder iniciar las obras de adecuación del espacio que tenemos y que nos den la licencia de centro de día. Y, bueno, sin duda esto va a facilitar mucho para las familias el abordaje en estas edades, ¿no? Una de las cosas que también demandamos es, ya es a nivel nacional esto, bueno, que haya una compatibilidad entre los servicios de asistencia personal y de, bueno, pues centro de día, residencias, pisos tutelados, etcétera. Porque ahora mismo esa compatibilidad no existe. No la hay. Entonces, el hecho de que puedan venir por la mañana a un centro de día y les atiendan adecuadamente sus terapias, lo que sea, pero luego por la tarde que las familias también envejecen y necesitan ayuda y necesitan apoyos para poder seguir con sus familiares en casa. Muchas veces acaban siendo institucionalizados antes de lo que quisieran porque les faltan esos apoyos. Y es fácil, yo creo, el poder darle una vuelta a eso y hacerlo compatible. Ahora mismo, ¿cómo hacéis esa atención a los usuarios? Bueno, ahora mismo la mayoría de nuestros usuarios son menores. Entonces están yendo al colegio de necesidades especiales, etcétera, y luego vienen por las tardes a terapias. La cuestión es que queremos poder darles esa continuidad y luego también poder recibir usuarios adultos, que tenemos algunos, pero bueno, tener un centro adecuado para ellos, poder que se queden a comer, que ahora mismo no pueden, por ejemplo, porque no tenemos espacio y licencia. Porque el espacio realmente con el que contamos somos muy hábiles. Para repartirlo. Exacto, y realmente es que tampoco necesitamos, no queremos un espacio inmenso y no es necesario. Lo que necesitamos es poder utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera posible. Exacto, y para eso, bueno, pues también necesitamos apoyos y que nos faciliten el camino. ¿Cuántos usuarios tenéis aquí en Sagovia, Paula? Familias socias de Aspace, somos 42 ahora mismos. Y bueno, luego también recibimos externos, que no son socios de Aspace como tal, por diferentes motivos, pero que también pueden recibir terapias con nosotros. Y el tema de los asistentes personales, Paula, ¿hay suficientes? ¿Esa figura se da? La figura de asistente personal existe, pero no está arreglada todavía. Entonces, bueno, hay cursos que les ayudan a adquirir competencias, etc. Y lo que ocurre es que hay también mucha necesidad y también especialmente en zonas rurales. Y ahí es donde nosotros nos hacemos un poco fuertes porque también llevamos terapias a domicilio. Hay gente que vive muy lejos de Segovia y bastante difícil les resulta ya coger una silla que son enormes, como sabréis. Bueno, no sé, moverse para nosotros es tan fácil como bajar, abrir el coche, entrar y salir. Para ellos no. Entonces, el poderles acercar a sus domicilios, las terapias cuando las necesitan o tener asistentes personales que se lo faciliten también, pues es fundamental para muchas familias. Y ahí es donde a veces hay que currárselo mucho. Hay dificultad. Llegar al medio rural siempre es difícil. Paula. Sí, además está un poco olvidado, a pesar de que se hace mucho hincapié en ello. Pero es cierto que aún hace falta mucho trabajo por allí. Otro de esos desafíos de los que se hablaba precisamente ayer y que estamos comentando todavía hoy de este día de la parálisis cerebral es el tema de la soledad. Prevenir precisamente la soledad, incluso también, o yo creo que con mayor incidencia en esos medios rurales, en esos pueblos, donde es más complicado llegar y donde puede ocurrir esa situación de soledades no deseadas, claro. Exacto. Es una de las principales preocupaciones cuando les preguntamos a nuestros usuarios. Hablo de los usuarios en este caso, ya no de las familias, que obviamente también, pero ellos mismos sienten esa preocupación. ¿Qué va a suceder cuando mi madre o mi padre o mi hermano falten? Falten. Y yo siga aquí. Entonces por eso es necesario hacer este abordaje desde ya, para evitar esa soledad no deseada. ¿Cuál es la esperanza de vida, Paula, de una persona con parálisis cerebral? No te lo sé decir, porque yo creo que... Depende de cada persona. Es que depende. Hay muchas patologías. Hay parálisis cerebrales que vienen sobrevenidas por un accidente. Hay otras que son congénitas o que vienen por una enfermedad que provoca una parálisis cerebral. Otra que viene al nacer por una hipoxia. Entonces es que el abanico es tan grande que yo, aparte, no soy médico especializado. Pero puede ocurrir, ¿no? O sea, que ellos van creciendo, ¿no? Se hacen adultos y una persona que ya es adulta, ¿no? Y que efectivamente a través de un accidente le viene sobrevenida una parálisis cerebral y que no tiene familia que se haga cargo, ¿no? Entonces en esos casos depende completamente de las asociaciones. Sí. Por eso demandamos también que, bueno, las residencias aspace. Aquí no tenemos todavía ninguna residencia. Será el siguiente paso, ¿no? En buscar soluciones habitacionales o pisos tutelados. Sí. Espacios donde ellos puedan convivir, estar acompañados y tener estas figuras de asistencia personal que por eso incidimos en lo necesario que es que lo hagan compatible para que no se sientan solos, estén acompañados y sigan teniendo... Bueno, siempre hablamos del asistente personal como que es las manos, los pies y la voz de esa persona. Entonces una cosa es que reciba las terapias que necesita y los cuidados médicos que necesita y otra cosa es que eso haga que automáticamente se queden sin voz, sin piernas y sin brazos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va para que ellos puedan seguir teniendo esa compañía en un piso tutelado donde sea con la ayuda que necesita. Claro que sí. Y en cuanto al apoyo económico, Paula, ¿es suficiente el que llega de las administraciones? Nunca es suficiente. Estas familias soportan gastos enormes. La gente tendría que verlo y se sorprendería. Por ejemplo, aquí ahora mismo si quieres tener una silla de ruedas motorizada no lo cubre la Junta de Castilla y León. En otras comunidades sí. Entonces ya desde ahí estamos viendo unas diferencias porque una silla de estas características es básica para mucha gente. Sin embargo, si has nacido aquí no tienes derecho a ella. Y estamos hablando de muchos miles de euros. Que desembolsan las familias. O no, los desembolsan. Sencillamente no pueden. O no pueden. Exacto. Bueno, pues desde luego una situación difícil. Estamos hablando de nuevo en este Día Mundial, al menos, ¿no? En torno a esta fecha que se vuelva a reivindicar todas estas peticiones y todos estos desafíos, que no son pocos, para las personas que tienen parálisis cerebral. Desde luego. En este caso, otras veces sí que lo habéis hecho. Paula, ¿no habéis hecho acciones de calle? ¿No habéis salido a la calle en esta ocasión? No, en esta ocasión no porque es que encima coincidía con este fin de semana que ha habido en Segovia muchísimas cosas, muchísimas actividades y sí sentíamos que era un poco, bueno, que no podía absorber la ciudad de Segovia tantas acciones y tantas cosas. Entonces, bueno, hemos decidido enfocarnos un poco más en las redes sociales. Hemos hecho una campaña que hacemos en conjunto con Confederación Aspace, pues a nivel nacional. Y luego hemos grabado una serie de vídeos propios. Y además está la exposición de fotografía, que realmente no es algo propio del Día Mundial. Es un proyecto que existe y que, bueno, que va por otro lado, ¿no? Es una exposición itinerante que visita varias ciudades. Que se puede visitar en el Centro Címico San José. Y nos ha tocado justo ahora. Entonces, bueno, pues nos viene bien. Buen momento, efectivamente. Claro, es un buen momento. Así que invitamos a que vayan al Centro Cívico de San José a verla porque es muy interesante. Eso es. Pues ojalá que poco a poco se vayan cumpliendo esas peticiones y sobre todo ese esperado centro de día, que lo podáis llevar a cabo, que es una realidad y que lo visitemos muy pronto. Pero sobre todo que lo visiten y lo disfruten las familias y los pacientes, los usuarios, porque desde luego yo creo que se lo merecen. Y ya no solo se lo merecen, es que lo necesitan. Exacto. Así es. Paula, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Continuamos con más temas en cinco minutos. Bueno, pues estamos de vuelta y continuamos. Hablamos ahora de la Asociación Correa de Araujo de Amigos del Órgano de Segovia. Ha comenzado con su tradicional ciclo de conciertos, lo hizo ayer, y se extienden hasta el próximo mes de diciembre. Me acompaña el miembro y secretario de esta asociación, David Largo. David, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Un placer, bienvenido. Un placer, igualmente. Bueno, comenzasteis ayer ya con ese pistoletazo de salida, con el primero de los conciertos de este ciclo. Sí, eso es, Carlota. Ayer ya comenzamos el ciclo de conciertos de la Asociación Correa de Araujo, que una vez más cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia. Y esta vez incluso, como han implementado la subvención, gracias a ello hemos podido también extender mucho más en el tiempo los conciertos, desde ahora hasta diciembre, e incluso que tengan dimensión internacional. Ayer, por ejemplo, la organista fue alemana, Angela Metzger, y bueno, pues estuvo muy bien el concierto, porque a pesar de los actos que había ayer con todo esto de... Que no eran pocos. Que no eran pocos, con lo de Isabel la Católica, pues hemos tenido muy buena acogida, como siempre lo tenemos, que es de muy agradecer al público, la difusión que hacéis también en los medios de comunicación, por supuesto, y bueno, pues no podemos pedir mucho más. Bueno, y el público sobre todo respondió, porque eso también es importante, ¿no? Que sepamos que hay este ciclo, que se han programado estos conciertos desde la Asociación Correa de Araujo, y sobre todo, que podemos acudir con una entrada libre, pero a través de un pequeño donativo. Sí, el ciclo este año hemos puesto un donativo voluntario de dos euros, que va destinado al mantenimiento de los órganos. Los órganos son instrumentos que cuesta mucho mantenerlos, porque son muy grandes, y entonces implica un mantenimiento, que ese mantenimiento es costoso por parte del organero, en este caso es Joaquín Lois, el que mantiene estos órganos de nuestra ciudad. Y bueno, pues gracias a ese donativo se pueden mantener también muchas veces los instrumentos y que suenen, y que el público agradezca que los instrumentos también suenen bien. Es un poco recompensa al público que es fiel siempre a los conciertos nuestros, que ya llevan 28 años que lleva la Asociación, pues se vienen haciendo conciertos, y esos conciertos cada vez tienen mucha más acogida. Incluso también con las visitas guiadas que se están haciendo antes de los conciertos que estamos ofreciendo, con una inscripción en el correo electrónico de la Asociación, ahí se pueden inscribir media hora antes de cada concierto, y en los que hay en la Fuencisla son media hora después del concierto. Tenéis varios escenarios, ¿no?, donde encontramos varios órganos, varios de estos instrumentos, donde se realizan los conciertos, David. Sí, exactamente. Mira, en estos, hemos empezado en la catedral, continuamos en la catedral el próximo día 12, todos estos fines de semana, hasta el día 2 de noviembre, continuamos en la catedral, en los dos órganos, tanto en el de la epístola como en el del evangelio, dos instrumentos fantásticos de primera línea, y luego los tres domingos siguientes de noviembre, el 10, el 17 y el 24, son en la Fuencisla, y son por la mañana, eso sí, después de la misa de doce y media, se hace como una especie de matiné, y a continuación de la misa se hace el concierto a la una y cuarto. Luego, el último fin de semana, el del 30 de noviembre, es en el convento de Santa Isabel, y el 14 y el 15 de diciembre, volvemos otra vez a la catedral, pero en esta ocasión al realejo, a la capilla del Santísimo, que es un órgano más chiquitito, más pequeño, que tiene menos posibilidades sonoras, pero que igualmente se pueden hacer también conciertos. Para que tengamos claro, nos hagamos una idea de la importancia que tienen estos instrumentos, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel, decíamos antes, incluso internacional. Nos encontramos con verdaderas joyas. Sí, eso es. Los órganos, en este caso, de primer orden, son los órganos de la catedral que tenemos, el órgano de la epístola, que es de 1702, de Pedro Liborna Echevarría, que la familia Echevarría fue una familia de organeros que trabajaron en la Corte Real, y que tuvieron trabajos también por esta zona, con lo cual son organeros de primer orden. Que luego, a finales del 18, en 1772, es cuando hace José Echevarría, un descendiente de Pedro Liborna, hace el órgano del Evangelio, con 70 años de diferencia. Y me imagino, decíamos antes, que ese pequeño donativo va destinado precisamente al mantenimiento de estos instrumentos, con lo cual no debe ser ni barato, ni desde luego fácil. No, desde luego que no, porque aunque se han restaurado, por ejemplo, el órgano del Evangelio... Sí, hace no mucho. ...hace cuatro años, se inauguraba, vamos, incluso me acuerdo, con mascarillas, estábamos en la inauguración, y aunque hay que mantenerlo, tiene su mantenimiento, porque son muchos tubos, hay que mantenerle siempre a punto, lo más posible, y el órgano de la pistola, que hace ya más tiempo que se ha restaurado, en 2010, pues también tiene su mantenimiento, claro, lógicamente. Incluso, por ejemplo, el órgano de la Fuencisla, que es un órgano que se ha restaurado hace ya mucho, en el 1985, pues, claro, necesita mucho más mantenimiento, porque está ya en un estado un poquitín más deteriorado, y el órgano de Santa Isabel, pues también necesita, por ejemplo, un mantenimiento, por ejemplo, para este ciclo, que es cuando se usa, ¿no? Y en cuanto a los músicos, nos comentabas antes, hemos logrado, ¿no?, que tenga dimensión internacional, y que nos visiten también, de otros lugares. A nivel internacional, ¿no?, el órgano, ¿es un instrumento popular? Sí, quizá más popular, siempre decimos, de los Pirineos hacia arriba, ¿no? Francia, Alemania, etcétera, tienen mucha más tradición del órgano, pero en España, por ejemplo, en la Península Ibérica, no estamos ni mucho menos al Simel, pero se ha conseguido muchísimo, gracias a las asociaciones que tenemos, pues en Castilla y León, mismamente, tenemos muchas asociaciones de órgano, y ya a nivel de toda España hay bastantes asociaciones, y entonces, gracias a ese trabajo, se está haciendo ya muchísima labor, que hace 20 o 30 años, pues esto estaba muy, era casi un desierto, ¿no?, por así decirlo, entonces, más desconocido, era mucho más desconocido, y bueno, gracias a ese trabajo, ya digo, que se ha podido, no poner a nivel, pero sí mejorar mucho, dar a conocer, a dar a conocer, hacer una difusión. Hablanos, David, sobre el próximo concierto que tenemos, que además creo que es importante, porque hacéis un homenaje destacado, desde la asociación. Sí, eso es, es un homenaje a Monseñor Alfonso María Frechel, que ha sido hasta el año pasado, presidente de la Asociación de Amigos del Órgano Correa de Arrujo de Segovia, que él la fundó hace 28 años, que llevó una andadura bastante prolongada en el tiempo, y como Frechel también se ha hecho muchos logros, se ha hecho muchos, por ejemplo, hace 21 años creó la plaza de órgano de Segovia, y gracias a él, que a su esfuerzo y su empeño, se constituyó la plaza, que hoy tengo la suerte y el privilegio de ocupar, de dar clase ahí, en el conservatorio, en el conservatorio, eso es, pues Alfonso Frechel, ya digo, don Alfonso Frechel, porque es una eminencia hoy día en el panorama, es maestro de capilla, es prefecto de música en la catedral, además es canciller en el obispado, tiene muchos cargos, y es, pues ya digo, entonces, como ha dejado de ser ya presidente, por motu propio, porque él quería, nosotros no queríamos, un descanso merecido también. Pero bueno, a él, le vamos a hacer presidente mérito, que no quiero desvelar nada, porque quiero que sea sorpresa, un poquitín para él, entonces, bueno, estamos organizando un poquito este... Un homenaje, merecido, merecido. Merecido homenaje, para el sábado, eso es. Bueno, pues entonces, a ese concierto, como decíamos, a sumar a ese merecido homenaje, y alguna sorpresa más, por supuesto, a esa carrera, efectivamente, y a esa fundación de Frechel, del maestro de la asociación, hace 28 años, nada más y nada menos. Imagino que estáis pensando ya en el 30 aniversario, para hacer algo especial también, quizás, David. Pues sí, no lo tenemos todavía en mente, pero por supuesto que se hará algo. Ya se hizo con los 25 años, hace tres años, lo que pasa que como andábamos con la pandemia, pues no tuvo... Fue extraño. Fue extraño, no tuvo mucha difusión, pero los 30 años, esperemos que sea mucho más sonado, con mucha más difusión, y por supuesto que lo haremos, sí. Claro que sí. ¿Cómo es la asociación hoy en día? Después de esos 28 años, después de esa fundación, ¿quiénes la formáis? Y sobre todo, ¿qué hacéis el resto del año, mientras preparáis este ciclo de conciertos, que ya se ha convertido, como decimos, en una tradición, en el calendario segoviano? Sí, eso es. El ciclo de conciertos, ya es una tradición, ¿no? De dentro... Además, incluso la gente ya lo espera, y te pregunta, ¿oh, ¿cuándo vais a sacar el ciclo? Sí. Sí. Pero aparte de este ciclo, se hacen otras actividades, por ejemplo, visitas a los órganos, sí que es verdad que luego, durante el invierno, pues no tenemos, a lo mejor, mucha actividad, porque luego hacer en las iglesias, con el frío, es más desagradable, para hacer actividades o conciertos, pero, bueno, se hacen visitas, a veces, en verano también se hacen conciertos, hay un concierto, por ejemplo, que es muy tradicional, en la iglesia de Codorniz, que hacen los miembros de la asociación Corra de Araujo, también, que hacemos, bueno, luego está el concierto de niños, en la catedral, que es muy llamativo, porque se desmonta el realejo de la catedral, se ofrece a los niños, se les inculca también la cultura, el valor por el órgano, se les pone un poco, bueno, hacemos un poco las actividades, un poco en función de los medios que tenemos, de los que disponemos, de lo que somos, de la disponibilidad de los miembros también, David y Marquín. La disponibilidad de los miembros, que por cierto, le integramos el presidente, que es Ángel Montero, que es uno de los organistas de la catedral, un servidor, que soy secretario, luego estamos, tesorero Fernando Ferrandiz, que también nos ayuda en las presentaciones, de los conciertos, vocales, por ejemplo, pues estamos Verónica Jiménez, un organista de Venezuela, Daniel Cardiel, que está ahora estudiando el máster en Holanda, por ejemplo, Javi Santos, que es el otro organista de la catedral de Segovia, y no sé si me dejo a alguien más, que me perdonen, si me dejo a la pata, pero vamos, en esencia, pues Manuel de Pablos, que estaba de organista en el Espinar, que fue alumno del conservatorio de Segovia también, al final todos colaboramos, y sacamos entre todos, el ciclo, las actividades, gracias a... Que no es poco, que no es poco, que no es poco, gracias a ellos, eso es, hacemos todo que salga, que salga hacia adelante. Y en cuanto al estudio de este instrumento, David, es muy popular, en el conservatorio, decías antes, te encargas, ¿no?, de esa formación, ¿hay gente interesada realmente en aprender sobre este instrumento? Pues sí, y por suerte cada vez más, porque tenemos, podemos presumir, que tenemos 11 alumnos, que es casi el cupo completo, porque luego además se rellena con otras asignaturas, pero hoy día Segovia puede presumir, y no sé si es mi labor o lo que sea, también por la tradición de la Recepción Correa, por supuesto, mérito de todos, que podemos presumir que tenemos ahora mismo muchos más alumnos que en Castilla, León, y que clase incluso en España, bueno, está Madrid, que Ángel Montero es allí profesor en Arturo Soria, y también tiene muchos alumnos, pero en general, la asignatura de órgano adolece de alumnos, pero ya digo, por suerte, gracias a todo el trabajo que se lleva haciendo 20 años, es un instrumento arraigado, muy arraigado, sí, eso es, y con ese arraigo, pues gracias a eso, tenemos suficientes alumnos en el conservatorio. O sea, que tenemos futuro, desde luego que sí, para que continúe este ciclo, y muchos más, Sí, claro, en la ciudad, y en la provincia, desde ahí estábamos viendo ese órgano también, de Santa Isabel, ¿no? Es el que estamos viendo ahora. Sí, eso es, sí. Bueno, pues sobre todo, que no se olviden que acudan a los conciertos, si ustedes también quieren aprender un poquito más sobre estos maravillosos instrumentos, estas joyas que tenemos en Segovia, estos primeros conciertos, en la catedral, ¿a qué hora hay que estar, David? El próximo día 12, ¿no? El 12 a las 7 y media, más cercano, en la catedral son a las 7 y media, eso es. 7 y media de la tarde, el próximo día 12, a través de ese donativo también, para ayudar, por supuesto, claro que sí, al mantenimiento de los instrumentos, y a que podamos seguir disfrutándolos. Eso es. Claro que sí. Un placer, David. Igualmente, Carlota. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra difusión, y vuestro interés siempre que hacéis con el órgano, y por el órgano. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, y continuamos con más temas, enseguida un anuncio, y volvemos. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Pues continuamos, ahora sí, hablamos de los principales temas del fin de semana, y lo que hemos tenido y se celebró ayer, fue la popular marcha de APA de fin, es la más longeva de la ciudad, y sigue contando además con el respaldo de ustedes, de los segovianos y las segovianas. En su edición número 42, bajo el lema que la marcha te acompañe, 1.600 participantes hicieron el recorrido durante algo más de 9 kilómetros. Cada primer domingo de octubre, como es tradición, esta marcha da un mensaje de visibilidad e integración de las personas con discapacidad intelectual. Son espontáneos, naturales, cariñosos, cercanos. Las personas con discapacidad intelectual se acercan cada año al micrófono de la 8 Segovia, cada primer domingo de octubre, cuando cubrimos la marcha de APA de fin. En definitiva, su marcha. Cuanto más vengas, más gente conocemos, y más gente está con nosotros, pasando el día. Porque están con todos los compañeros, y todos los hermanos, y todos muy bien, muy bien. Y estamos muy bien, pasarlo bien, y eso. En el verano tenemos la parada de comer, y hacemos cursos, y vamos por ahí de vacaciones, estamos juntos y todos, vamos a todos lados. Lo viven con mucha pasión, para de su fiesta. Cumpliendo el objetivo más importante que teníamos, que era la presencia social, de la discapacidad intelectual en Segovia, donde además de todas las personas, que están en los distintos centros, y asisten a ellos cada día. Lo están bajando del autobús, y se ven muy contentos, son los que más disfrutan realmente. Todos los años, hay que acompañarle aquí a José Mari y a Charito. Son cariñosísimos y muy amables. Sí, es el día de reunirnos a las familias. Para mí es importante que mis hijos lo vean y lo vivan, y bueno, pues que todos formamos parte de esto. Esta marcha es la más longeva de Segovia, que es una, es muy bonito. Es la más veterana de toda Segovia. Hacer la visibilidad, hoy es el día especial de nuestros chicos, la paella de verano, y lo que es la marcha, es el día único, ellos estudian, están contentos, es ese día en el que se demuestra el cariño que hay de Segovia hacia nosotros, y de nosotros hacia Segovia, porque me han preguntado antes a ver si nos sentíamos queridos, y por supuesto que sí, nos sentimos muy queridos por los segovianos, y creo que es mutuo nosotros también a los segovianos. ¿Y cómo lo explicas? Es difícil explicar, pero lo que sí que es cierto es que es una sensación muy agradable, muy agradable, muy bonita. Un recorrido de 9,3 kilómetros con salida desde la Cuejo y la avenida del Acueducto, para escribir una nueva página de esta iniciativa exitosa. No hay que olvidar la labor de los voluntarios. Mis queridos voluntarios, vamos, les tengo que dar muchas gracias, y estoy muy agradecido, pero no solo en la marcha, en la marcha, en las vacaciones, en ocio, en todo. Yo a los voluntarios, les llamo siempre ya mis queridos voluntarios. Que la marcha te acompañe, ¡Qué lema! También elegido por muchas razones, entre ellas porque efectivamente los marchantes, los participantes, fueron a muy buen ritmo. ¡Vaya derroche de ganas y de energía! Así lo demuestra la viveza con la que acometieron la subida de la avenida Gerardo Diego para ir a buscar la carretera de la granja. Pues por colaborar y porque siempre hemos hecho una marcha, nos gusta participar y ayudar a la gente esta. Y la verdad es que bien, siempre la hemos hecho, llevamos varios años haciéndola y me gusta como se desarrolla. Nosotros muy a gusto, somos una familia, tenemos tres hijos, íbamos mi pareja y yo, y es un paseo muy agradable, con mucha gente, una mañana de domingo diferente. Pues llevo participando hace ya 32 años, así que ya es una, lo tenemos activado en el calendario para todos los años. La verdad es que es una marcha muy bien organizada porque también evitan que no haya el tráfico, pasar por sitios y los lugares que se pasan son muy bonitos y unos rincones de Segovia fantásticos, como la Alameda y otros sitios, que merece la pena venir a esta marcha. Yo creo que acompañarlos está muy bien. 42 ediciones dan para cambiar algunas cosas y para afianzar y hacer más grandes otras, como la fiesta final de la marcha de Aparefin en la esplanada de la Fuentisla, con los participantes recuperando fuerzas, sin perder nunca la sonrisa, con bocadillo y refresco. Teo y eso, yo un año me tocó un cambio de aceite, así que nada, está bien. Pues este entorno nos ayuda a la cuestión importante que es ahora, al sorteo de grandes premios, de gente que apoya a la asociación. Enhorabuena a todos y todas, a Segovia, por hacer realidad la 42 edición de la marcha de Aparefin. Bueno, pues vamos a dedicar un pequeño espacio a un deporte que no sé si saben lo que es, el pickleball, ¿les suena? Bueno, pues se trata de un deporte de pala que combina elementos del badminton o el ping-pong y que ahora ha llegado hasta Segovia. Uno de sus principales atractivos es que se trata de un deporte para todas las edades, además de contar con un reglamento adaptado también según sus jugadores. Para ello, hemos querido conocer de cerca en qué consiste e incluso hemos tenido la oportunidad de probarlo. Miren. Existe un deporte que se conoce como pickleball, es una mezcla de diferentes deportes de pala, como por ejemplo el badminton o el ping-pong. Y nos hemos venido hasta aquí, donde es el único sitio en toda Segovia donde se puede practicar este deporte. Y me acompañan Gabriela, por aquí, y Ángela, la dueña de Aspadel. Así que vamos a empezar con, Ángela, para que nos comente un poco, primero, dónde estamos, como tal, ¿vale? Las instalaciones que tenéis aquí, que por lo que me comentabas antes, sí que es verdad que son relativamente nuevas, como por ejemplo el padel, que sí que está bastante más extendido, ¿no? Sí, así es. Primero abrimos el club de padel, con las pistas de padel, y después ya seguimos con nuestra formación, hicimos el curso de instructor de pickleball, y bueno, pues decidimos arrancar con este proyecto, con el proyecto de las pistas de pickleball, que como comentábamos antes, es un deporte bastante novedoso aquí en la provincia de Segovia. Y bueno, pues yo creo que puede ser una buena unión si conseguimos que la gente que practique tanto el padel como el pickleball. Pues sabiendo un poco ya, digamos, dónde ha afincado este deporte, vamos a conocerlo ahora sí con Gabriela, quien dirige la escuela de este deporte aquí en Segovia, que nos comente un poco en qué consiste, porque una de las premisas que tiene este deporte, este pickleball, es su facilidad de poder jugarlo, ¿no? Exacto. Este es un deporte que está basado en la pista de badminton, y que va adquiriendo distintas normas de otros deportes de pala o de raqueta, ¿no?, como puede ser el tenis o el badminton o el tenis de mesa. Entonces, la idea original cuando surge en Estados Unidos, allá por 1965, fue que todo el mundo pudiera participar de esta actividad. Entonces, la idea fue hacer una actividad asequible para todos, que se pudiera modificar pequeñas cosas y que permitiera a todos poder participar en esta actividad. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los sectores poblacionales? ¿La gente a la que va más enfocada este deporte en específico? Pues, en Estados Unidos lo juega todo el mundo, es decir, desde los más pequeños hasta la gente más adulta, mayor. Aquí en España hemos tenido también torneos con edades de más 70 y más 80. Quiere decir que es un deporte que, haciendo las adaptaciones necesarias, pueden competir hasta altas edades. Entonces, es un deporte que, según las características de los jugadores, van a poder competir y van a poder jugar y disfrutar de la actividad en cualquier tipo de edad. Fíjate, te iba a comentar, claro, al final, como comentas, es una mezcla de diferentes deportes de pala, pero el pádel es como que lo que más domina ahora, el tenis al final siempre ha sido como el más conocido. Pero el pique álbum, ¿cuándo pega ese salto aquí a España? ¿Cuándo, digamos, se afinca de una manera más clara? En España llega allá por el 2010 con Michael Hess y poco a poco este señor, este americano, intenta transmitir su pasión y su gusto por este deporte y es así como varios españoles empiezan a aprenderlo, gente que también viajaba a los Estados Unidos trae la práctica del pickleball aquí en España y recién para el 2014 se empieza a formalizar ya con asociaciones y el año pasado, 2023, en octubre, el pickleball pasa a formar parte de la Federación Española de Tenis. Entonces, ha tenido este desarrollo, han sido muchos años de, digamos, unos 15 años donde se ha ido desarrollando y ha ido creciendo y ahora ya la Federación de Tenis tiene el pickleball como parte de su organización. ¿Y cómo fue la llegada aquí a Segovia? Porque, como comentábamos al principio, sois pioneros con este deporte y me interesa conocer un poco cómo fue la adaptación, cómo fue llegar, la preparación de las pistas, un poco cómo fue. Pues nosotros personalmente con la escuela, con Sergio, lo que estábamos era interesados en el deporte, hicimos también nuestro curso de instructores y era un deporte en el cual veíamos en lo que tenía que ver con la tele, con lo que nos llegaba de vídeos, pero no teníamos acceso a las pistas salvo en otras provincias, como en Madrid, por ejemplo. Y jugando al pádel, que es nuestro origen, no descubrimos este sitio, empezamos a ser parte de este club y aquí descubrimos que tenían estas pistas de pickleball. Entonces, nada, hablando con Ángela y con Sergio también, pudimos empezar a trabajar un poquito con esto y ya las pistas estaban hechas y simplemente ahora queda trabajar con el tema de la escuela y que la gente se pueda sumar, se puedan armar partidos, que se animen, porque es un deporte que con pocas horas que se le dedique se puede empezar a jugar y sobre todo a divertirse. O sea, que es un deporte que te da bastantes beneficios y uno de ellos, para empezar, es la diversión, o sea, pásárselo bien, que al final para eso es un deporte. ¿Y cuáles son esos beneficios? Porque al final me has comentado que ahí, o sea, los partidos lo juegan gente de más de 70, más de 80 años, o sea, que hasta gente mayor puede practicarlo sin ningún problema. ¿Qué beneficios te puede aportar este deporte? A todos, obviamente, el hecho de hacer ejercicio es beneficioso, desde los más pequeños hasta los mayores, pero sobre todo en la gente mayor, el tema de la movilidad, la coordinación y el mantenerse activos, ¿no? Eso es muy importante. Y sobre todo la concentración, que es algo que también se trabaja mucho con otras actividades en la gente mayor, también con este deporte. Entonces, permite justamente eso, seguir con la movilidad, seguir estando activos, concentrarse y, obviamente, poder seguir desarrollando todas estas capacidades. Te viene Sergio a comentarte, oye, pues nos vamos a poner aquí, nuestra escuela de pickleball. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo se ha percibido por la gente aquí en Segovia? Bueno, pues la verdad que nos parece un proyecto muy interesante. Como te decía, nosotros hicimos las pistas de pickleball porque igual nos formamos y empezaron a llegarnos numerosos vídeos y sugerencias sobre este nuevo deporte y dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo vamos a traer y vamos a probar aquí en Segovia? Y montamos todas las instalaciones y, bueno, la verdad que ha sido una suerte que ellos también hayan cogido este gusanillo por este deporte y podamos arrancar este proyecto juntos, que yo creo que la gente, en cuanto empiece a probarlo, va a disfrutar mucho porque es un deporte muy, muy divertido y que, como decía Gabriela, todo el mundo lo puede disfrutar a cualquier edad y con cualquier nivel. Entonces, creo que la gente que venga a probarlo va a disfrutar mucho. ¿Qué perspectivas tenéis un poco de cara también al futuro? Porque sí que es verdad que las instalaciones estas en las que nos encontramos de Spadel nacen un poco con ese fin de poder jugar al padel, pero ahora que tenéis estas, un poco, ¿cuál es el objetivo de cara a medio o largo plazo que tenéis? Bueno, el objetivo, por supuesto, es darle un crecimiento a este deporte, igual que hemos conseguido que en la provincia de Segovia haya un crecimiento en cuanto al padel, pues, ¿por qué no vamos a intentar conseguir ese crecimiento y que la gente, y que sea una provincia en la que haya mucha gente que juegue? Al final parece que hay otras provincias en Castileón que siempre son un poco más pioneras, pues, bueno, vamos a intentar en este caso, pues, ponernos ahí en, de cabeza de serie en cuanto al pickleball y como te comentaba antes, creo que son dos deportes, el padel y el pickleball que van muy unidos, que pueden darse la mano y que, bueno, que es una buena, una muy buena unión para, pues eso, para disfrutar, para pasártelo bien, para hacer deporte y sobre todo conocer gente y formar parte de esta familia que estamos creando poco a poco. Y Gabriela, desde el punto de vista de la escuela, un poco, ¿cómo trabajáis? ¿Cuál es un poco vuestro modus operandi con la gente que, bueno, que quiere practicarlo aquí en la provincia? Pues, nosotros estamos comenzando ahora en septiembre, abrimos las clases, habrá grupos, tendremos que hacerlo por niveles y lo haremos también por edades, también por las necesidades y los intereses, ¿no? Hay gente que le gusta mucho competir, es un deporte en el que se puede empezar a competir desde muy pronto, entonces, esos tendrán un objetivo y se hará un tipo de trabajo y por ahí con otras personas que simplemente sea un deporte para hacer actividad, socializar, que también es muy importante en este deporte y poder disfrutarlo, habrá otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, simplemente ponerse en contacto aquí con ASPADEL y se van a ir organizando grupos para poder tener las clases a medida y que todos puedan disfrutar y aprovecharlas. Además, este es un deporte inclusivo, ¿no? Una de las cosas que más se subrayan de este deporte es la posibilidad de poder jugar personas con el reglamento normativo, digamos, y también con el reglamento adaptado. Existe un reglamento adaptado como, por ejemplo, el doble bote que permite que gente que está jugando con el reglamento normal y otras personas que necesiten una adaptación puedan jugar en el mismo partido. Entonces, eso hace de que sea un deporte para todos en todo momento, ¿no? Y hay torneos, se ha celebrado no hace mucho el Spanish Open, el primer Spanish Open aquí en Madrid y tenía una de las categorías que era justamente la parte inclusiva, ¿no? Menores, adultos, pero la parte inclusiva que es muy importante también y creemos que eso también puede ser una puerta para una posibilidad, ¿no? Para todas las personas de poder disfrutar de esta actividad. Al final de ejercer un deporte que al final lo que busca es acoger al máximo número de gente posible para que no solo, me imagino, tengan los beneficios del deporte sino que también disfruten pues con otras personas, ¿no? Pues sí que me gustaría porque como bien me comentas es un deporte que tiene una base sencilla, ¿no? Que es relativamente fácil de comenzar a jugarlo. Sí que es verdad que yo no vengo muy preparado y me lo habéis dicho antes de la entrevista. Que vengo en vaqueros y que este deporte en vaqueros no hay que jugar. Pero vamos a hacer un intento. Quiero que a ver si podemos pillar un poco cómo es el movimiento, vamos a decir. un peloteo sencillo. Venga. Hay un golpe. Ahora ya podemos volcar. Vamos a empezar con un peloteo para que empieces a sentir un poco cómo es la bola, ¿sí? Porque es bastante distinto esto. Bueno, ni tan mal. Pues... Entonces, con el saque hay que tener cuidado. Hay dos formas de sacar se puede botar la bola, es decir, se deja botar, no se puede tirar y luego la pala tiene que estar mirando hacia abajo. Puede hacerse sin botar. Empezó con el badminton pero después bajaron la red. Entonces, como era una pista de badminton, primero tenían la red alta pero después se dieron cuenta que la bola botaba y por eso la bajaron. Hay un golpe que es parte del juego que es lo más conocido que es el dinking, Lo más particular o una de las cosas más particulares que es esto para que bote chiquitito y en la kitchen. Y se tiene que cantar el resultado siempre. Cero, cero y en el caso de, en este caso que somos individuales no se dice más nada pero en el caso de dobles los jugadores son primer servidor y segundo servidor. Entonces, habría que decir qué jugador está sacando. Sí que me gustaría que comentases o que dijes es un mensaje para aquellos que estén interesados que acaban de descubrir el pickleball o que ya lo conocieran y digan si lo podemos practicar en Segovia pues vamos a acercarnos a ver qué tal. Un mensaje para ellos que les comentaríamos. Pues nada, que se animen que estamos aquí todos los días en Aspadel y simplemente acercándose o poniéndose en contacto a través del teléfono pueden saber de las pistas de cómo reservar de si hay grupos de poder formar partidos y estaremos encantados de recibirlos y de poder compartir este deporte con toda la gente. Pues dejamos a los chicos ahí detrás jugando y bueno a aquellos interesados pues ya sabéis podéis acercaros y si os gustan los deportes de pala aquí podéis practicarlos y si encima os ha gustado el pickleball aún más. Pues así nos despedimos ahora se quedan con toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Fuente Taja en La Jornada. Nosotros volvemos mañana a partir de las nueve y media con más de 8 Magazine. Adiós.